¡Ajá, los candelas! Yo sé que te gusto, tú sabes que me gustas Vamos, chiquilla, que es lo que te asusta Si lo que quieres, amor, yo quiero de ti Vamos, nena, no seas injusta Con mi corazoncito, que lo tienes loco, lo quito Cuando te miro, yo me derrito Tú eres lo que necesito, man Un bol de azúcar, azúcar, caramelo, el celo Si con otro te veo, en serio, yo cruzaría el cielo Solo pa' decirte te quiero, ven No lo dudes, morena, que yo voy a darte candela Bajo la luna llena Y ahora, escúchame, nena, yo quiero amor No quiero de ti, chiquitita, no te haga rogar, morenita Yo quiero amor No quiero de ti, chiquitita, no te haga rogar, mamacita Yo quiero amor No quiero de ti, chiquitita, no te haga rogar, morenita Yo quiero amor No quiero de ti, chiquitita, tan solo yo quiero Un poco de tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!